Vamos a hacer unas pequeñas encuestas a los ciudadanos de San Sebastián sobre la construcción del metro de San Sebastián para esta vez ¿Pues que no estoy de acuerdo con ella? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ella La verdad que creo que es innecesario El estado 2 es muy bueno Y creo que no hace falta Estos son gas que además interrumpen mucho el tránsito del Gnóstico Ya ¿Y tú qué piensas de así? Yo he encontrado también Yo soy de Barcelona y sí que he ido un metro muy largo Que sí que es necesario Pero no hay ciudades que aquí no es como esta Si se puede mantener el no cavar tierra Y cargárselo todo Está guay Si te digo la verdad Porque vivimos aquí al lado Y con los titulares y todo No sé Me parece que son unas obras que son innecesarias Ya que en San Sebastián tenemos un servicio público Un bus y así el metro Entonces no creo que sea necesario Yo solo he escuchado que hay sitios Hay países que se caen edificios Y aquí como son de Aena y tal Algunos muy antiguos pues me da miedo que pueda pasar eso Ya Yo no tengo información sobre el tema O sea Me imagino que eso que insiste Que hacer agujeros y cargarse cosas No puede ser bueno Pero vas allá no Si pues igual demasiado también que no lo deberíamos Hay otras cosas que habría que hacer desde eso Por ejemplo preocuparnos de los centros de los ancianos Que están en huelga hace un año Y nadie se va Probablemente viviendo aquí en el centro No creo que me va a faltar Ya No, no hay que No, porque puedes andar andando a cualquier sitio Claro, claro Yo es que casi vengo de mi casa Lo mismo estoy hablando Ya Entonces pues bueno La verdad es que ahí Si no el autobús en tres minutos La verdad es que no creo que lo necesite Va a ser más bien para la gente de fuera probablemente Yo no Ahora yo no me gusta bajar en los interáneos Pero además es una actividad que es muy bonita